Como parte de los estudiantes, la señora E.P. de la Uned, a la señora directora de la UNED, a la señora directora de la Universidad de Jóvenes y Adultos. Me complace mucho que estemos hoy aquí, muy estimados amigos de la prensa. Efectivamente es un día de gran importancia para nosotros en el Ministerio de Educación Pública. Hoy estamos firmando un acuerdo para una nueva fase innovadora y que tiene elementos de gran relevancia de relación entre el NED y la UNED para dar opciones a personas mayores de 18 años que por alguna razón no terminaron sus estudios secundarios. Como sabemos, hay una población importante en el país que está en esas condiciones. Y nosotros consideramos en el Ministerio de Educación Pública, y ahora voy a hablar del papel tan importante que dijo el Consejo Superior de Educación, consideramos que estando la Universidad estatal estatal a distancia, fortaleciéndose por diferentes gestiones de sus autoridades. en particular, el programa de fortalecimiento está elevando la prioridad del señor director para las cifras y el rario. La UNED se está fortaleciendo muchísimo en sus capacidades, tanto en el de comunicación como en el uso de tecnología, de información y comunicación, de una comunicación que tiene que ver con la normalidad en la cual esta universidad es experta. Entonces, pensamos en el Ministerio de Educación Pública que esta oportunidad para personas mayores de 18 años no podríamos aprovechar. Fue así como el Consejo Superior de Educación inició un estudio a profundidad y estableció un acuerdo con orientaciones o lineamientos para una nueva fase de relación del sistema educativo público general, particularmente la secundaria, con la Universidad estatal a distancia. Y ese es el germen de un nuevo convenio. Un nuevo convenio que tiene criterios diferentes a las etapas antiguas. Voy a referirme a algunos de ellos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, un modelo andragóbico. Hay una gran experiencia en la UNED en este sentido. ¿Qué tiene en cuenta las características de esta población? La capacidad de autoaprendizaje que tiene una generación mayor de 18 años. El CONED pondrá a disposición de los estudiantes y profesores cursos virtuales, blogs de cada materia, videotutoriales, el uso de videoconferencias, una serie de recursos que anuncios que anuncian efectivamente una etapa prometedora. Por supuesto que los lineamientos técnicos los da el Departamento de Personas Pobres y Adultos del MED. El Consejo Superior de Educación aprobó el plan de estudios y eso es una cosa de gran importancia, por supuesto. y nosotros sabemos que la experiencia previa que tiene la UNED en su enlace con el MED va a jugar un papel importante en esta nueva alianza. Quisiera decir, don Guillermo, que efectivamente partimos para esta etapa de una reconceptualización del nexo de la UNED con el MED y del mismo proyecto. Hemos insistido mucho en mecanismos de seguimiento y evaluación, en metas de promoción. Somos conscientes de que estamos en un momento en que la planificación por resultados es lo que exige la ciudadanía. Entonces no solo queremos darle un espacio a estas personas, sino que queremos garantizar que es un espacio de avance, de consecución de metas. Así por eso, se establecen, como digo, metas específicas de promoción y rendimiento, y un seguimiento muy determinado de las dos partes. El uso, como digo, innovador de las tecnologías de información. Le voy a agradecer al señor rector, que al expresarse, por supuesto, con lo que es su visión, por favor empatice en lo que son esas nuevas opciones con la capacidad instalada de la UNED en estos años. A diferencia del pasado, en que se usaban instalaciones de centros educativos, ahora utilizaremos las sedes de la UNED. Eso a nosotros nos parece de gran importancia, que personas mayores de 18 años que no han terminado el bachillerato vayan a las sedes de la UNED y que empiecen a tener ahí una inspiración para seguir en educación superior. A mí me parece que eso realmente le genera un cambio al estado de ánimo de esta población. En buenas horas, que este enlace con la educación superior nos permita que estas personas que no tuvieron en el pasado una oportunidad, que por alguna razón de su vida no pudieron continuar sus estudios, ahora no solamente tengan esa oportunidad, sino que puedan inspirarse para seguir adelante en una universidad estatal especializada como lo de la UNED. Además, ya estarían capacitados en mucho del momento de la universidad estatal a distancia. Así que, señor rector, a mí me alegra muchísimo que llegara este día y me va a complacer muchísimo darle la palabra al Consejo Superior de Educación. Estaba muy complacido de ver que ya estábamos llegando a este punto, porque en las comisiones del consejo han trabajado muy por teniente en este tema y yo quisiera reconocerle al consejo el papel que ha robado para que llegáramos a este momento. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.